¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo videazo de Azure Lane Y el día de hoy pues tenemos una gran sorpresa ya que ha comenzado lo que es la colaboración de las chicas de Dead of Alive Ya saben que pues es una colaboración de muchas waifus y hay un evento llamado también Vacation, o Vacaciones Lane, ¿no? Y pues nada, ya tenemos a las waifus aterrizadas en lo que va siendo el Azure Lane Y como es de costumbre vamos a ver más o menos qué es lo que podemos obtener el día de hoy Por lo que va siendo esta colaboración y este evento en su totalidad Primero vamos a irnos aquí al build, vamos a empezar con fuerza porque aquí es donde la gente va a hacer y a tirar los cubos Y transformarlos, si es que se puede, en suerte Tenemos a la gran Honoka Honoka, ¿verdad? Sí A la gran Honoka Que la tenemos con este, es pelirrosa, así es Voy a poner a las waifus en su forma 3D en la pantalla Y para que vean más o menos cuál es la diferencia porque aquí han sido transformadas en formato anime, ¿no? En formato anime 2D Que es lo cual estamos acostumbrados todos a lo que va siendo pues este ver Ver aquí en Azure Lane, ¿no? Pero estas waifus en sí han nacido en un mundo 3D Así que voy a poner a la waifu en cuestión en pantalla y su diseño en modo anime Para que puedan ver el cambio de diseño Para poder pasar aquí y estar en lo que va siendo el Azure Lane Tenemos a Honoka Que tiene un 2% de probabilidad de que nos salga Luego tenemos a Kazumi Esta bonita waifu también Con un 2% de la Limited Construction Luego tenemos a la gran Mary Rose Así es, me encanta esta Mary Rose, ¿eh? También tiene un 2% de probabilidad de que nos pueda tocar en este build Luego tenemos a Mónica Con un 2.5% Esta está pues un poquito más arriba No, perdón, sí, a Mónica Sí, a Mónica que está aquí tan bonita Es espectacular la Mónica, la verdad Un 2.5 Luego tenemos a Misaki Que está en la parte de aquí abajo también Que es la grandota, ¿no? Entre comillas Esta tiene un 0.5% de que nos pueda tocar Ya que pues puede ser dropeada en el mapa Y también puede ser adquirida en la tienda del evento Así que tiene un 0.5% Nos puede tocar en el build Pero es mucho más probable De que lo puedas canjear en el shop Y que sea dropeada en el mapa del evento también Luego tenemos a la gran Nagisa Que también tiene un 2.5% de probabilidad De que nos toque Y luego pues tenemos Por otra parte Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Porque también tenemos cositas Me encanta Me encanta el sonido del eventillo Luego vamos a ir por aquí Luego vamos por aquí Luego tenemos a la gran Nio Tengu La cual pues este Está de premio también Lo que va haciendo Pues este Aquí En el banner De Vacation Lane Que vamos a poder obtenerla Claro está Si es que llegamos Ojo con esto también Con la llavecita Que es un artefacto también Que nos puede servir Bastante bien Pero si quieres Si tu misión Es obtener a esta waifu La Nio Tengu Vas a tener que juntar Unos 10.000 puntazos En lo que va diciendo Este evento ¿Y esto de aquí qué es? Un long information About this character La bebida favorita De Misaki ¿Qué será esto? Es un regalo ¿No? O sea ¿Es que será un skin? O algo así Bueno Y pues más nada chicos Podemos obtener pues Un máximo de 100.000 puntos Y ya Los premios están ahí puestos En lo que va haciendo el banner Me encanta esta música De verano chicos Es impresionante Y luego tenemos aquí El Vacation Lane Así es chicos Que es Pues este Una vez por día Podemos meternos Hay un Un duelo de voleibol Ya saben que estas waifus También Las waifus del Death of the Light Les encanta jugar voleibol Les pongo una Una imagen de Que esto es realmente cierto Y en 3D Es otro mundo Verlas jugar voleibol Ya saben El Son famosos Por el rebote 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 Y pues Nada más chicos Yo creo que podemos También rentar aquí Lo que va siendo Unos outfits Bastante bonitos Tanto como el de Many Rose Como el de Kazumi También que no deja Casi nada A la imaginación Y tenemos a la gran Honoka Que también está Pues este Bueno voy a ponerla Hace mucho Porque ya saben Cómo es Youtube Y pues se puede poner Bastante quisquilloso La verdad Se puede poner Bastante quisquilloso Luego tenemos el evento Hub En donde pues Ya saben esto Ojo que esta canción No la había No la había escuchado Estaba en mute Cuando yo entré aquí Está muy buena La música Está muy Pero muy buena La verdad Y bueno También lo típico Chicos Las milloncitas Lo que va siendo Pues este Completar los stickers También Que es lo que hay que hacer Para poder obtener Estos stickers Para el álbum Pues aquí Los tenemos Completar el vacation En la survacation Completar Siete Este Matches De voleibol Y así sucesivamente Limpiar el SP2 Pues No encuentro la palabra Coleccionar 10.500 puntos Y ya Bueno Me encanta la canción Espero que no tenga copyright Porque ya estoy muerto Estoy totalmente muerto Me encantó Es que me encantó Esa música La verdad chicos El día de hoy Pues es Ah y otra cosa Que no Que me estaba olvidando Es meternos aquí En el laboratorio No En el HQ Irnos al dormitorio Porque también tenemos Algo que pues Puede Interesar Si tiene los puntitos Necesarios Yo creo que lo voy a comprar Porque para el día de mañana Ya lo tendría comprado El Venus Vacation Para el dormitorio En donde la gente Aquí puede pues Disfrutar del veranillo Con las waifus Si es que Te tocan todas Pues sería bonito Poner todas las waifus Del evento Del Dero de Adai En ese En ese dormitorio Bastante Bastante Bonito Así que gente El día de hoy No solamente Vamos a tirar todos los builds Ya saben que Nosotros nos encanta Sacar waifus nuevas Tampoco es que tengamos La cantidad de cubos Necesarios Para poder sacar Toda la plantilla Del tirón Aunque podría ser también Dependiendo de nuestra suerte Eh Vamos a meternos aquí Porque quiero probar algo Vamos a meterlo aquí Aquí Porque quiero probar Los matchets De voleibol Que me han dicho Que están bastante curiosos Este es el show del evento Ahí está la waifu en cuestión Que puedes Canjear Si es que hacemos Los puntos Así que en vez de farmear El día de hoy Yo me voy a meter aquí Ya saben que diariamente Podemos entrar aquí Ojalá que no sea Tan pero tan Ope Tenemos a Mary Rose Y a Honoka En las filas delanteras Y nosotros A ver ¿Con quién podemos Meternos? Eh Soy más de Kazumi Eh Y una ni Una ni lo tengo A ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Tap For screen Ok Ok Hay que hacer tap For screen Cuando Cuando llega la pelota Pero no sé si Tendré que moverme Se mueven solas Creo eh ¡Fallé! LOL Ojo Esto es concentración ¡Perfecto! ¡Oh! Eso ha sido Muy OP Yo voy Yo voy agarrando Perfecto Yo voy agarrando ¡Ojo! Un mate La estamos destrozando La estamos ¿Cuántos puntos son En el voleiboy? 15 ¿No? 15 Es como Como el tenis Creo yo ¡Uh! Así siendo good Le estamos dando Una paliza Eh La verdad ¡Perfecto! Mate ¡Oh! He fallado LOL ¿Es good También Good ¡Ah! Las estamos reventando Y eso que no estoy Siendo muy preciso En los que va haciendo ¡Oh no! He fallado LOL ¡Perfecto! Aquí tiene que ser Perfecto ¡Good! Y podemos reventarlo Con good Hemos ganado el match Eso significa que Nos van a dar cositas ¿No? Porque acá nos van a decir La waifus Que Es parte de la historia Chicos Es parte de la historia Bueno aquí tenemos Misaki Bueno tampoco me voy a tirar Aquí toda la historia ¿Qué es aquí Akashi? Bueno no me voy a tirar Toda la historia Aquí chicos Porque pues este El video sería Bastante aburrido Por lo que va siendo Pasarme historia Tras historia De que la gente Quiere Quiere acción No quiere acción Bueno ya no podemos Pues retar De nuevo Bueno si podemos retar De nuevo creo A estas waifus Pero no podemos avanzar De lo que va siendo La tabla de matches ¿No? Son 7 retos en total Así que por día Nos va a durar Una semana en sí Así que diariamente Vamos a entrar chicos A meternos a los matches Yo creo que va a ser Mucho más divertido Que meternos a lo que va siendo Los mapas Y farmear y farmear Lo prometido es deuda Tocan waifus Para poder sacar Así que Vámonos pa allá chicos 3 Nuestra Nuestra meta Es sacar 3 de a 3 Finish hell Porque Ojo Esto lo veía venir Muy bien chicos Luego al liberar Lo que va siendo El doc Que siempre lo tenemos Lleno ahí de Caquilla Vamos a meterle aquí A los build Y a ver si es que Nos dan la sorpresa Vamos a darnos Un buen verano Por favor Uh Kazumi Nos sale lo que va siendo De primera onda O sea Es que esto es impresionante No pensé que me saldría Kazumi Una de las doradas Una sí Una de las super rare Que tiene un 2% de probabilidad De que nos salga Y está en las primeras filas De obtención Nos ha salido Kazumi Nos dice hola en el verano Y tenemos a la primera waifu Dare of the life De la colaboración Y pues Que venga para las filas Que está bien bienvenida Que más nos podría tocar aquí Una Portland Que siempre es bueno que nos salga Y una Norfolk Que tanto odiamos Bonito Dropeada Tengo que tener en cuenta Tengo que ser sincero Que ha sido una buena dropeada Pero aquí tenemos algo llamado Portland y Norfolk Que no las queremos ver Ni en pintura Muy bien Vamos a ver Confirmar Excelente Vamos para atrás Porque esto todavía no ha acabado Yo creo que todavía nos queda Un poquito de suerte Vamos a meterlos de aquí a 3 Una hora en una hora Y este de aquí es de Una hora y algo Si mal no me Ha fallado ahí La vista Una Norfolk Que da asquito Una pensacola Pensacola no me da asco Y una chica Este ha sido lamentable Esto ha sido los peores Los peores cubos De la historia Vamos a tirar esto A la basurilla Confirmamos Quemamos Nos dan nuestra 11 de oro Sí 11 de oro vale Una Norfolk Así de mal están Así de mal están Vamos a tirar unos 4 Tampoco creo que me están Uff 4 horas chicos Esto podría ser una Honoka Una Kazumi Una Kazumi no creo que sea Porque creo que en la anterior Si me tocó algo Más o menos igual A ver vamos a ver Que nos toca aquí chicos Estamos emocionados Algo bueno ha tenido que salir Ahí Algo muy bueno ha tenido que salir Ahí chicos Ojo Una Ark Royal Esa es la Waifu De 4 horas Una Ark Royal Oh my god 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 Nos ha hecho ahí La jugada El Jostar Nos ha emocionado aquí De unas maneras Impresionantes La verdad Vamos para allá No nos rendimos 1 hora 20 Fueron puras Norfolk Si es que Son puras Norfolk Son puras pensacolas Estamos en una Portland Ojo Una pensacola Si Y falta la 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 Norta Y vamos a cerrar El video con esto De aquí chicos Con los últimos 3 cubillos 1 hora 30 1 hora 30 Y la hora 1 1 hora 50 Bueno yo creo que va a ser Caquita también La pensacola Ojo Una London Y una Portland Ya está O sea con esto Podemos cerrar No vamos a cerrar Con uno más Porque es Uh 2 horas 20 Esto podría dar una sorpresa Y cerrar el video Con dignidad Porque ya lo hemos perdido Con todas esas Dorforks Y todas esas pensacolas Ojo Una Vogue Y por último ¿Eh? Era una Vogue De Sí, sí Aquí Neo Ya No es que No puede Una Vogue No puede cerrar El video O sea Una Vogue No puede cerrar Ni tampoco Una de estas O sea Tiene que cerrar Tenemos que cerrar El video Con una Una Vogue Una Vogue Una Vogue Fue épica Esto 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 está saliendo Fuera de control 34 Cubillos Una hora con 40 Parece que también es Kakita Chicos La La Kazumi Se ha llevado toda la suerte El día de hoy Eso Nos ha quedado Claro Vamos allá Una Honoka Sabía que no debía rendirme Y una Honoka Sale ahí Chicos Y nos despide El video De una forma épica Ha salido de Akazumi Ha salido Honoka Y así nos despedimos El video del día de hoy De una forma realmente épica Yo he sido Neo Y nos vemos Por un próximo video Ojo Dejenme en los comentarios Si es que ya has obtenido Todas las waifus O cual te falta Ahí los estaré leyendo Adiós Dime Dejenme en los comentarios ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, nos vemos ¡Vamos allá! Te hay que cada vez ¡Vamos allá!